Mire, nosotros hemos hecho la presentación, somos 17 los que hemos hecho formalmente, digamos, la presentación ante la Corte. Es un recurso administrativo, digamos, porque nosotros hemos agotado todas las instancias administrativas hasta el momento, digamos, hemos hecho todos los pasos anteriores. Este recurso contencioso administrativo ya entra en la justicia porque, bueno, ya se han cumplido todos los plazos y la provincia nunca ha contestado. Ni siquiera nunca nos ha llamado para una mesa de diálogo porque, bueno, en otras instancias se ha tenido algún diálogo a principios del 2022 cuando se empezó a plantear toda esta problemática, digamos, del tema de la mala liquidación, la mala aplicación de la fórmula. Hicieron un caso omiso de lo que nosotros habíamos explicado. La gente de APOC también estuvo en ese tema. Se han presentado notas anteriores, o sea, no es que lo hemos hecho, digamos, de la nada. Esto ha venido siendo progresivo. Tal es así que si yo te digo que hoy deberíamos estar cobrando un sueldo y medio más de lo que estamos cobrando ahora. Porque en algún momento, a principios del 2022, el nivel de inflación no era tanto. Entonces la diferencia era muy poca, pero con el tiempo y con la inflación se fue marcando. Entonces ahora hemos, digamos, si hoy entrásemos con esas liquidaciones, o sea, como si tendría que haberse hecho, digamos, bien. Si vos entrás en un proceso de crisis como el que tenemos con esos niveles de ingreso, estaríamos hoy hablando de un promedio de 700.000 pesos en la administración pública. Entonces estarías frente ya a, digamos, casi en el nivel de pobreza un poquito más. Pero en este caso hay gente profesionales que cobran 400.000 pesos. Entonces estás debajo del nivel de pobreza. Con lo cual ahí te das cuenta de la importancia de lo que nosotros venimos planteando. Recordemos que se está pidiendo, en este caso, la presentación es por los periodos del año 2022 y 2023. Sí, así es. Sí, porque nosotros ya venimos a la baja desde aquel momento. Entonces por ahí, por más que se dé recomposiciones salariales, vos tenés en cuenta que ya venís casi un 150% atrás. Entonces para que esto fuera un aumento, mal dicho, aumento de sueldo, te deberían dar primero la base que faltó. Y recién de ahí empiezo a tener un aumento. Pero esto es recomposición. O sea, nada de ningún aumento fue. Entonces el tema es que lo grave de esto es que hasta el año 2023 se vino liquidando adrede mal. Porque no es que no se conoce, es más, de hecho nosotros hemos explicado a otros gremios grandes cómo era el tema de la fórmula, el por qué nosotros veníamos reclamando. Y ellos entendieron que lo venían aplicando diferente de como nosotros le decíamos. Pero cuando se firman las paritarias, se firman de acuerdo a lo que, digamos, a cómo aplica la fórmula el INDEC. Y ellos no aplicaron esa fórmula cuando hicieron las liquidaciones. Entonces por eso se fue haciendo esas diferencias. ¿Le expresó el abogado luego de esta presentación ya formal en la corte cuáles son los pasos a seguir? Mira, primero tenemos que ver este tema porque vos ya sabés que cuando entra en la corte, bueno, tiene un proceso, exactamente. Más allá de que entre la ley de emergencia económica, o sea, eso es para frenar el pago de las sentencias, no en los procesos judiciales. O sea, que el proceso va a seguir. Normalmente ya sabemos que esas instancias son largas. Y bueno, porque aparte ya entrando en la corte ya sabemos que también juega un factor político importante, digamos. Entonces sabemos que no va a ser una resolución rápida. Pero entendemos que es una resolución que debería ser, digamos, relativamente fácil porque es administrativa, económica, financiera. O sea, estamos hablando de cuestiones, digamos, que son palpables, ¿me entendés? Entonces por eso es que no es tan difícil entender cuál es la diferencia y por qué nosotros hacemos el reclamo.